Bienvenidos de vuelta a afeitaders y hoy con una crema también mítica en el afeitado clásico en España, la crema de la toja para pieles normales. Esta es la nueva versión de esta crema, tiene sodium lauryl sulfate o sulfate, como lo queráis llamar vosotros, entre sus ingredientes, no me hace mucha gracia ese ingrediente, pero sin embargo, esta crema a día de hoy la prefiero sobre la barrita de jabón. Se presenta en formato de tubo de 150 gramos y por lo que me habéis contado los precios oscilan entre los 2 y 3 euros dependiendo de donde la compréis. Y tiene el aroma tradicional de la toja que tanto me gusta. Así por lo que cuesta, por la cantidad que trae, por la poca crema que hay que utilizar, os digo que la prefiero a la actual barrita de jabón, que para mí la calidad ha bajado muchísimo en esa barrita. Ahora, tampoco esta crema es de las mejores que he probado ni las que podéis encontrar en el mercado español o incluso en el mercado europeo. Creo que esta crema está hecha en Polonia, si mal no me equivoco. Y para utilizar esta crema, nada mejor que la brocha de bielón para foro afeitado, que viene en tejón europeo de 3 bandas, que es una gozada. Y lo que voy a hacer es quitarle el exceso de agua a la brocha y voy a poner un poco de crema dentro, en el interior del nudo de la brocha. Y de esa manera voy a espumar en mi calva cabeza y en mi cuello, como siempre hago. Habré puesto un gramo de crema dentro del interior del nudo. Y lo siguiente que hago es simplemente comenzar a espumar. Como os digo, esta crema tiene Sodium Lauryl Sulfate. Va a espumar muy, muy rápido. Esta crema me gusta ligeramente más que el jabón porque la espuma no se seca tan rápido como la espuma del jabón, que sí se seca mucho más rápido. Y aparte esta crema, la espuma es más delizante que la del jabón. Entonces, porque la espuma no se seca tan rápido y la espuma es más delizante que el jabón, pues os puedo recomendar la crema antes que la barrita actual de este jabón. Y para el afeitado de hoy voy a estar utilizando una Gillette Sensor de dos cuchillas, que bueno, es una de mis favoritas entre las maquinillas multiojas. No os quiero aburrir mucho con el vídeo. Ya sabéis que siempre hago un pase a favor de pelo y luego otro pase a contrapelo. En este caso con la Sensor, lo que noto es lo que os estaba comentando, que la espuma es mucho más deslizante que la de la barrita de jabón. Aparte diría que el aroma también es ligeramente más intenso, que si os gusta el aroma de la toja, pues es perfecto porque tiene esa intensidad fantástica de aroma que tanto me gusta a mí. Pero en cuidado de la piel, aunque sí es verdad que es mejor que la barrita de jabón, pues bueno, va justa. No es una crema que podamos llamar top. Está muy por detrás de la crema, por ejemplo, la Lea Classic en tarro de metal. O incluso la crema de Nivea, que o bien si se presenta en formato de 100 gramos, me parece mucho mejor crema que esta de la toja. Así que buen aroma, buen deslizamiento de la espuma y bien, aunque no es una de las cremas top que tengo, se va a quedar en mi arsenal por esa fracancia que tanto me gusta de la toja. Si os ha gustado el vídeo, por favor, denle un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, Fadeiders. Hasta la vista, Fadeiders.